¿Qué es el Padre Lucas Cazahel? Hola, pues yo soy el Padre Lucas Cazahel, oblatos de María Inmaculada, misionero desde mucho tiempo aquí en Bolivia. Y bueno, yo soy belga de nacionalidad, pero de todas maneras ya son más de 50 años que estoy aquí en Bolivia, gozándome de estar en un pueblo donde hay hambre y sed del Señor. Bueno, la mansión, tengo que relacionarlo a base de una experiencia profunda que tuve, una experiencia de Jesús. O sea, un encuentro con Jesús, una invitación bien clarito de que entre en mi vida, en mi corazón y que sea mi Señor. Esto iba junto con un grupo de oración, pero donde poco a poco se fue hablando de un lugar espiritual que se llamaba la mansión, en donde hay la imagen de una iglesia más gozosa, de más fuego. Entonces, de ahí, pues me llevó la curiosidad para conocer. Así que un mañana, una mañana, un domingo a la mañana, fui a ver ahí y encontrarme entre una Eucaristía a este pueblo, no muy grande, no muy numerosa, pero donde había mucho fuego y mucho amor y mucho canto. Pues es difícil definir. Yo podría decir realmente son y eran hombres de Dios, con una presencia viva de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, con un fuego interior, algo tipo profético. El Padre Cris, en sus enseñanzas, muy, muy, muy profunda, muy espiritual, el Padre Daniel era más de animación de las misas, de las reuniones de oración, con el entusiasmo para el canto. O sea que dos hombres realmente tomados por el Espíritu Santo con un fuego interior y con una profundidad que no había encontrado mucho en mi vida hasta entonces. Bueno, es difícil definirlo, ¿ya? O sea que para mí, personalmente, la mansión era realmente un lugar donde ahí tuve mi bautismo en el Espíritu, ¿no? Entonces, un lugar con una presencia muy fuerte del Espíritu. Al mismo tiempo, pues, un testimonio de una iglesia gozosa con alabanzas y con gozo y alegría. significa para la iglesia lo que es la renovación. La renovación siempre ha sido y es una gracia especial de una renovación de la iglesia, de nuestra iglesia católica, con fuego, con inspiración del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que ha sido muy fuerte impacto en el pueblo, ya que hasta ahora miles y miles de personas ahí se han encontrado con el Señor a través del Espíritu Santo. Bueno, es decir, la alabanza en sí ya es un punto importantísimo dentro de la vivencia espiritual. Hay que leer nomás los Salmos, hay que descubrir nomás ahí el fuego en las comunidades y que se halló ahí el fuego interior. ¿Qué se manifiesta? No se manifiesta solamente con un fuego interior, sino una manifestación también a través del canto, a través del movimiento del cuerpo, de las alas manos. Yo creo que para mí fue un descubrimiento de que la iglesia tiene que ser una iglesia de alabanza y mi vida tiene que ser una vida de alabanza. Por eso, ahí yo creo que el Señor me ha agarrado fuerte en el sentido de que con el don y los dones que Él me ha dado, especialmente mi voz, pero también descubrir el gozo y la alegría en la alabanza y la visión de que un pueblo de alabanza ahí está el Señor. Un mensaje especial es que sigamos adelante, pero sí, mi preocupación es que procuremos ser fieles a lo del espíritu del comienzo. Yo lo define como el primer amor. Hay muchos peligros, hay influencias de Satanás que quiere destruir esto, pero por eso que sigamos realmente buscando al Señor profundamente en nuestras vidas y alrededor y alrededor de nosotros y que nuestra vivencia sea auténtica, no sea solamente exterior, no sea solamente para aparentar, sino que sea algo que viene desde adentro. Aquí, como dice el canto, hay una fuente en mí que está brotando, hay una fuente, es el Espíritu Santo dentro de mí que brota hacia afuera. Entonces, quiero ver siempre una comunidad auténtica, verdadera y bien unida en el canto y en la alabanza. Bueno, de todas maneras, es una linda oportunidad para felicitar no directamente a la mansión, pero todo lo que significa la mansión, felicitar a los actuales padres dominicos que están dirigiendo, felicitar a toda esta montonera de servidores que han sido agarrados por el Señor para que sirvan en distintos ministerios. Así que, una felicitación y un ánimo para seguir adelante. Este canto es testimonio personal, es canto de agradecimiento, es canto de recordar todo lo que el Señor ha hecho en mí, que le he resumido qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo. te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que se dio mi ilusión, mi ilusión, qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura, codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.